Vamos a empezar por Soledad, que estaba esperando un trasplante. Ustedes saben que había tenido varios problemas de salud, que estuvo intornada, que tuvo COVID. Y finalmente, ayer, antes de ayer, perdón, a las once y media de la noche, le avisan a las hijas que el trasplante estaba para hacerse, que había aparecido un órgano. Bueno, ahora va a explicar un especialista bien cómo es, pero yo voy contando la información que tengo. Antes de ayer, once y media, le dicen, el trasplante se puede hacer, está llegando el órgano, vengan. Bueno, finalmente, ayer en la Trinidad, a la mañana, a las siete de la mañana, comenzó la operación. Le hicieron el trasplante, que duró aproximadamente hasta las cuatro de la tarde, todo el proceso, una operación bastante extensa, y ahí estaba su familia acompañándola. Estaba Cande Tinelli con Coti, con su novio, estaban los hermanos de Soledad Aquino, y estaba Marcelo también, que fue a acompañar, en este caso, a su hija, porque Mica Tinelli estaba de vacaciones con su novio, con Licha López, en Miami, porque obviamente no sabían que iba a llegar el órgano, y se tomó unos días para descansar. La verdad, le llegó bastante rápido también el órgano, a partir de que se decide la posibilidad, no se decide, se tenía que hacer un trasplante, porque su hígado no servía más. Pero bueno, la hija, la Mica, está volviendo, ya debe haber vuelto, ayer se tomó un avión a la noche, porque el cuadro era bastante complicado, ¿no? Hace mucho tiempo que está con problemas de salud, tuvo COVID también. Tuvo COVID, siguió internada, después fue a una clínica de rehabilitación, y volvió, ¿te acordás que la última información, y Sanina se lo preguntó acá? Bueno, cuando le avisan, estaba en la clínica, y ahí la trasladan a la Trinidad. Y ahí la trasladan, le empiezan a hacer un montón de estudios, seguramente ahora el doctor va a explicar, pero bueno, también esto, la espera de un trasplante, hay que hacerse muchos estudios, y por eso vuelve a la Trinidad. Su hija la mostró hace poco en redes, vimos la última imagen, que la vimos muy bien, y siempre como fuerza, Leona, vamos que podés, y ella con una sonrisa mostrando que estaba todo bien. La verdad, seguramente vos tenías la información, pero ayer cuando uno pone para que empiece la academia, sorprendió un Marcelo emocionado, ¿no? Habrá estado cargado. Bueno, fue un día muy complicado, porque estuvo conteniendo a sus dos hijas, a Cande, que estaba en la Trinidad, y a Mika, que estaba de vacaciones en otro país, y todo el tiempo, obviamente, preguntando cómo está mamá, y Marcelo contestándole, haciéndose cargo de la situación, hablando con los médicos, también todo el tiempo, porque además son muchas horas de no saber qué está pasando adentro de un quirófano.